...rayadas del Guadalajara y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que las chivas rayadas del Guadalajara visitan a las Águilas del América en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen y confían en que el equipo de las chivas remontará, vencerá a la América y obtendrá su pase a la siguiente ronda. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, píquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido. Amigos y amigas, ¿cómo están? Los saludo con gusto nuevamente. El día de hoy, señores, tendremos un partidazo ya que las Águilas de la América buscarán aprovechar su condición de local cuando reciban al equipo de las Chivas del Guadalajara en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así es, señores, este partidazo se va a jugar este miércoles 13 de marzo y dará inicio a las 8 de la noche. Recuerden, Tiempo de México en bastante buen horario para que no haya excusas si ustedes no se pierdan de este partidazo. Señores, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de la América. Como recordaremos, las Águilas llegan bastante bien, llegan bastante motivadas y es que, amigos, el América viene de vencer 3 goles a 0 al equipo de las Chivas en el partido de ida que se disputó en cancha del Estadio Acrón. Y en esa ocasión, amigos, gracias a las anotaciones de Diego Valdés, del Cabecita Rodríguez y de Quiñones, las Águilas terminaron por vencer 3 goles a 0 a las Chivas. Y bueno, amigos, el partido entre el equipo de la América y las Chivas correspondiente a los octavos de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la CONCACAFAMPIONS de la Liga de Campeones de la CONCACAF son únicas y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports y por el canal de Fox Sports 2. Mucho ojo, si tú tienes Megacable en tu casa, podrás estar disfrutando este partidazo por el canal 305 que viene siendo el canal de Fox Sports 2. Y bueno, señores, mucha suerte para Chivas y para América.